Buenos días por acá me voy a tomar esta vez un té de granada que es súper difícil de encontrar pero lo encontré y también un revuelto de huevito con una lonjita de pan y pues quesito ese va a ser mi desayuno de hoy amigos porque seguimos en la lucha con el azúcar así que empecemos este vídeo amigos con té es de granada aquí le dicen nar nar chiche bueno en realidad el té es de la flor no es en sí de la fruta sino de la flor que lo hace como dato curioso así que había estos son los hoy salimos a hacer algunas diligencias y ahorita no vamos a tomar sale sale sali y cristal manda chique al final de la verdad le voy a mostrar que es el sale y así antes se le mostrado y si no lo han visto les vuelvo a mostrar esta vida es así como que como el tipo de la pique solamente en invierno igual en bolivia es una vida caliente para este invierno es súper rico y pues ahorita vamos a tomar eso porque ya terminamos hacer una diligencia todavía nos falta y entonces dijo no vamos a sentar un ratito para tomar un salet y así empezar el día de hoy ya que está frío amigos te comento que hoy estamos ya a 10 grados ya como que se va sintiendo más el frío al invierno entonces decidimos sentarnos con mi suegra hoy esta vez con mi suegra ustedes saben que yo ahora me quedo con ella entonces de arriba para abajo con ella ahora y para no dejarla solita en casa entonces hoy salimos las dos juntas y ya después nos volvemos a casa y después vamos a ir a hacer un pedido de pollo a la brasa aquí normalmente el pollo a la brasa no es que se pille en todos los lugares como en santa cruz por ejemplo pollo a la brasa la leña después estoy mal a la brasa y la leña no es que se encuentre mucho el pollo a la leña entonces hay un lugar cerca de como de ir de la casa entonces vamos a hacer un pedido ahí cosa que ya cuando salga del trabajo para ir a recoger el pollo nosotros vamos a hacer el arroz que ya les mostraré anteriormente porque nos encantó entonces arroz vamos a tomar así que acompáñennos en este blog de frío amigos miren amigos el salet es este se le pone encima el polvo en canela en polvo perdón y es súper rico y esto hay que tomarlo bastante despacio porque está caliente no sé si apelió la saleta me gustó más de él no sé si me gustó más de él no sé si me gustó más de él no sé si me gustó más de él ah está bien ahí como les comentó mi suegra entonces vamos a tomar el salet miren es cremosito así como le digo no como el tipo el api algo así y lo rico es que huele a canelita también a veces se le ponen otra otra especia pero eso está bien rico que vamos a tomar el salet ah 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 Bueno, ahí hicimos mercado Un poco de mercado Por ahí anda mi suegro Comprando un poquito de zanahorias Y pues ya no vamos a ir a la casa Ya estoy con bolsa y no puedo grabar mucho Entonces nos vamos a ir a la casa Por acá es así Cerca de nuestra casa, el barrio Se vende de todo por acá Esta vez vamos a comprar pollo a la leña Que normalmente no se encuentra aquí en Turquía Es difícil y esta es una tiendita donde venden así Así que vamos a comer pollo a la leña Amigos, más fue lo que nos tardamos en salir que en volver Ya volvimos a la carrera, no hemos vuelto Porque fue gracioso, fue gracioso Fuimos de una vez a hacer nuestras cosas Que el pollo y esto y ya nos volvimos rápido Justo cuando estábamos tomando el salet Que llama, que ni siquiera habíamos terminado de hacer nuestras cosas Que llama y se ven que nos habían estado llamando de hace como unos 20 minutos atrás Digamos, de lo que estábamos tomando el salet Para decirnos que nos habían llevado visitas a la casa Y pues no había nadie en la casa, no? Estábamos fuera Y con qué seguimos con el tema de las visitas De los choques culturales Que aparte de que, bueno, ya les comenté en la anterior Que te barren cuando estás de visita, no? Ya sé que ustedes me han respondido En casi la mayoría de los países De los países, incluido mi país Es de mala educación, no? Barrer cuando están las visitas Se hace eso ya después, no? Bueno, la lava de platos eso sí Depende de la familia Si es muy, o sea, si es la familia que has invitado Y así es amigo, obviamente no le vas a decir O no va a estar ahí lavando los platos, no? En cambio, si es familia Ya ese ratito se levanta la mesa y se lava los platos, no? Pero la barrida ya, eso sí es después de que se vayan Y con qué, o sea, les cuento esto para que Ahora con esto de que vienen las visitas sin avisar Y, o te avisan como unos media hora Veinte minutos Estamos yendo para tu casa, digamos Y, pues, a veces, pues, uno no siempre va a estar en la casa, no? Siempre va a tener cosas que hacer Y tendré que salir a la calle Y en este caso, pues, nos tocó a nosotros Porque teníamos que hacer cositas afuera con mi suegra Y justo cuando ya estábamos sentaditas Tuvimos que hacer todo súper rápido Y volvernos, ¿no? Y para tener la visita Así que yo ahorita ya puse el chat Y para entenderlos, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Como les digo, no sé en sus países Si será así de que te llega la visita Y sin avisarte Aquí es normal Es normal porque casi Bueno, no digo un 100% Pero casi la mayoría de las personas De la, o sea, de la familia Siempre hay una persona en la casa, ¿no? Entonces, por eso es que llegan las visitas y casas Y por eso es que Entrando en ese tema también De que las casas siempre tienen que estar limpias, ¿no? Por ese motivo de que las familias De que la ¿Cómo se llama? De que la visita De que la visita te llega así Sin avisar Entonces, por eso es que Tienes que tener limpia la casa Por eso es que las casas turcas Casi la gran mayoría Tienen sus casas limpias Por ese aspecto de que No sabes ¿Cuándo es que va a llegar la visita? Y también siempre que el chat Tiene que estar siempre puesto Y siempre tiene que haber algo Para invitar al invitado Y son cosas así como que Ya ahora las veo De otra manera Ya me acostumbré Lo veo gracioso Hay veces sí Este Al principio, ¿no? Me molestaba Lo voy a decir Me molestaba Porque, o sea, ya Digamos, ¿no? Un ejemplo Se fue ayer la visita Y ahora había otra visita Algo así, digamos, ¿no? Y todos los días Que atender Y atender, ¿no? Entonces Eso me cuenta Ahora mi suegra, ¿no? Y eso que más antes Era mucho más Que ahora O sea Era que la visita Era todos los días Y que me cuentan, ¿no? Y que yo tenía que hacer el té Y que este, ¿no? Que aquí le dicen Y créame Que hacer el servicio, ¿no? Que atender a la visita Entonces Es parte de su cultura, amigos Entonces ya Yo me acostumbré a eso Al principio Así como que me chocaba De que visita todos los días Visita todos los días Y pues Y ahora ya no Y ahora ya no Ya me acostumbré Entonces Este Vamos a ir a atender Vinieron El hermano de mi De mi suegro Y su esposa Entonces Vamos a atenderlos a ellos Mi esposo Me imagino Se irá a venir temprano Para Recoger el pollo ¿Por qué lo va a recoger? Porque pensábamos Traerlo ahorita Pero Nuestro plan cambió Como les digo, ¿no? Porque Nosotros íbamos a ir A sentarnos ahí A tomar el salet Y tal vez Y dar unas vueltas Con mi suegra Pero ya no Ya no Ya Compramos todo rápido Que la zanahoria Que el arroz Que el azúcar Que eso siempre se acaba Y pues nos vinimos Entonces Eso Vamos a ir a A A estar ahí con la visita Y charlar un rato ¿No? Y hasta eso ya Bueno, todavía no Son las 3 Con 25 minutos No Y 35 minutos Todavía no A las 5 le dijimos A que están que vengan Porque mi suegra Hoy es fin de semana Me dice No, mi suegra Hoy es fin de semana No, estamos mal No, hoy es viernes Hoy es viernes Entonces Mi suegra ya Un poco más tempranito Entonces Para que esté la comida lista ¿No? Y les vamos a enseñar A hacer como hacer El arroz Que les mostré En el anterior video Eso les vamos a enseñar Así que Así que Hoy es un día De locos Y les cuento Al mismo tiempo Mis experiencias De aquí en Turquía Cosas locas Que yo ahora ya Lo tomo a chiste ya No No lo veo tan así Como que Me chocaba al principio Bueno Vamos a andar arriba Amigos Amigos Les vamos a enseñar A hacer el pollo El pollo Que el arroz Con Esto Nosotros le hacemos Una mentirita Porque Dios No come pavo Entonces le decimos Que es carne ¿No? Pero lo hacemos Cocinar primero El pavo ¿No? Y lo que le va a poner Mi suegra Es un poquito De margarina Y también Mantequilla Para que quede Súper rico En vez de En vez de usar aceite Utiliza esto Y esto Aquí lo vamos a mezclar Y solito Nomás va a botar Su líquido ¿No? La carne De pavo Entonces esto Va a ir lento Cocinando Y ya después Se le agrega el arroz Para empezar Para que ustedes Igual lo hagan Ahora ya estoy cortando La zanahoria Porque lleva zanahoria Lleva Choclo Bueno Lo que ustedes quieran Le pueden agregar Entonces voy a cortar La zanahoria Por acá De este modo La estoy cortando La zanahoria Delgadita En tipo Juliana Esto igual Lo voy a agregar Al arroz Al arroz Le vamos a agregar Un poquito de choclo Zanahoria Y también garbanzos Aparte del pollo Ok amigos Ya se le agregó Las zanahorias Ahí un poco Que se cocine Nuevamente Ahora si le agregamos Los garbanzos Y también Esto hay que dejar Que se cocine Un buen rato Aquí ya los garbanzos Están cocinados Porque siempre los cocinamos Y los metemos Al refri Entonces así va yendo Ahora le agregamos Los choclo Este arroz Es súper rico Lo pueden hacer Yo le digo Arroz de navidad Yo lo bautizé Como arroz de navidad ¿Por qué? Porque tiene Varias cositas No solamente el arroz ¿No? Entonces Por eso Yo le digo Arroz de Firsma Pilak Le digo Entonces Esto Y de ahí ya va El arroz Y el agua Como hacer un arroz Normal ¿No? No es más Nosotros cocinamos harto Porque aquí hay Muchas Comensales Entonces Se necesita Hacer Bastante Y ustedes lo hacen Conforme a sus Comensales En casa ¿No? Ahora le vamos a agregar Para que tenga Un poco de color Ahí le pongo En español También lleva Un poco de sal Y no es más Miren que rico Se va a ver Este Pilak Pilak Es arroz En turco Es Bek Pilak Ven Crisma Pilak Que yo lo bauticé Como Arroz de navidad Arroz navideño Y encima El agua También por supuesto Cubitos Maggi Yo lo conozco Como Cubitos Maggi Para que tenga Mucho más sabor El arroz Es una delicia Así que Les invito a que Hagan el arroz Listo Ahora lo tapamos Y que se cocine Tud pestil Tud pestil Tud pestil Mejur Miren amigos Esto es como un azúcar Algo así Tudu Içine ceviz Koyuyorsun Böyle Yoresal 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 El turunca Y Miren Así se lo come Miren Todo serio No sé No sé Gösterme Bili Gösterme Göstereo Nada más Merhaba De Hurta Merhaba Ellos son Los invitados Y aquí Les estamos Invitando Esto Que es especial De donde Ellos vienen Que es el Surum Aquí le dicen Jevis Pero yo lo conozco Como nueces En español Pase Pase Hap Losians Los Miren Miren Buen nivel Amżyć Lie de Miren J ändern Los Ser Eso es L Major Amigos, me voy a tomar a sentar un tecito Como escucharon ahí ese dulce que han traído Que es de el surón como les dije Y ahorita me explicó mi suegra cómo es que lo hace Por eso que dice que es orgánico Es la planta de dupe que aquí hay en color negra y en blanca De mora, perdón De mora, pero aquí hay dos tipos de mora Hay la blanca y la morada, ¿no? Entonces hacen de la blanca Lo que hacen es hacer como tipo la mermelada Pero solamente es la fruta, no se le pone azúcar ni nada Y se le agrega nichasta Que es la nichasta Y con eso hacen una mezcla Y después ponen, ¿no? Dice en el sol Así como una sábana, algo así Colocan eso y encima eso lo colocan Lo que hicieron, ¿no? De la dupe que sería la mora Hacen así súper bien, delgadito lo hacen ¿No? Lo hacen con una espátula con madera de ese, ¿no? Y pues eso sería como su dulce en esos tiempos Bueno, hasta ahora, ¿no? En el pueblo de Erzuru Entonces es difícil encontrar eso Y hoy como son de ese lado, de Erzuru Entonces la familia, o sea La familia de mi suegro y de mi suegra O sea, sus papás, sus papás, sus abuelos Son de Erzuru, no son de Bursa Mi suegro igual es de Erzuru Nació en Erzuru, pero se crió en Ismit Y de ahí se vino a Bursa Entonces es una mezcla, ¿no? Entonces tiene como que esa cultura de ese lado de Erzuru, ¿no? Entonces ahí estaba explicando Yo ahorita voy a tomar un chai porque está frío a mi ojo Amigos, el resultado es este El arrocito, miren Y el pollo, la leña Vamos a comer Amigos, parrilla llena Corazón contento Platos limpios Ya está todo lavado Aquí se acostumbra Ya les he dicho Ni bien terminar A levantar la mesa La aspiradita Y después de eso no se acaba Viene la hora del chai Y con algo encima Siempre es así la visita En caso de que la visita se queda Es el chai nomás Y bueno, ya se ponen a conversar Y si en caso Eso es un dato bien curioso De la manera de cómo decir Bueno, hasta aquí nomás ya es su visita Y con esto ya es como que Ya se pueden ir En Bolivia, digamos, no Como les dije, ¿no? Lo de la barrida es como si lo tuvieran votado Votando Aquí te ponen el chai O sea, después de haber cenado este el chai Y ya por último la fruta ¿La fruta qué significa? Que ya es lo último Y que de ahí ya tienes que despedirte Entonces eso Por si van a una casa turca Y les ponen ya por último la fruta Es señal de que ya se tienen que ir Entonces yo me voy a despedir hasta aquí amigos Muchas gracias por acompañarnos Ya saben, si eres nuevo Y no estás suscrito Te invito a que te suscribas Aquí abajito Prendas la campanita de notificación Así para cuando yo suba un nuevo video Seas el primero en verlo Por supuesto, regálame un like Que eso es muy importante para mí Por supuesto, te invito a que veas Los comerciales Y compartas este video Así que nos estamos viendo En otro video Chao, chao ¡Gracias!